y si en todos bienvenidos a un episodio más de alo tips de alo latino tv el día de hoy vamos a comenzar con este producto que de verdad que se los recomiendo en especial para aquellas personas que tienen muchos equipos técnicos o quizás para si tú tienes algo que guardar y no tienes como protegerlo aquí te voy a estar mostrando esa maleta que te va a servir para transportar ese equipo que quieres cuidar para que nadie te lo toque por entonces vamos a entrar en grano vamos a poner esto bien chévere porque lo que te voy a mostrar el día de hoy te va a encantar así comenzamos y aquí lo tenemos esta maleta va a ayudar a que tú puedas proteger tus equipos o a cualquier artículo que tú quieras guardar de fácil transportación entonces hoy te voy a presentar esta maleta de esta marca nano que tiene muchísimos modelos pero en especial miren esta de todas es mi favorita comenzamos bueno aquí tenemos por supuesto que nosotros acá en alo latino tenemos esta gran variedad de maletas he escogido estas tres para mostrarles de las que tenemos porque cada una tiene una función diferente vamos a comenzar por la que les mostré al principio aquí tienen esta es la versión nano 9 10 es bastante portátil es pequeña como pueden ver un plástico bastante duro este nano siempre nos trae todas estas formas para que cuando estén acá así no se dañen ve que tienes todas sus formas en específico para que podamos entonces nosotros cargarla acá en donde la podemos agarrar tiene esta parte que es un anti resbalante de igual manera si esto nos molesta mucho escuchan ellas queda bien calzada y queda allí lo bueno de estas maletas todas traen esta función los clips tienen una manera de protegerse para que no nos molesten que lo que hacemos la abrimos y miren como ellas quedan así y no nos molesta más adelante entonces aquí tienen el auto sensor de humedad esto se bloquea cuando ellas entran en agua automáticamente ya no deja de entrar aire se cierra se protegen y ya van a ver que tiene un caucho protector por dentro que evitan que se dañe entonces bueno vamos a descubrir esta bueno entonces aquí lo tenemos vamos a ver el contenido de cómo es nuestra maleta esta nano que me encanta me encanta miren es la segunda que ya compramos entonces así tenemos nosotros no es todo nuestro equipo de producción de acción como ven ya aquí tenemos entonces nuestra gopro número 8 tenemos una muy buena viejita que es la 4 hero tenemos nuestra luz toda la parte de para flotar tenemos otro kit de luz por aquí y bueno lo que les quiero decir es que todo esto viene sellado si ustedes ven acá ven que tienen unos cuadritos esos ustedes poco a poco los van a ir separando yo aconsejo con un exacto van abriendo y van despegando van haciendo su propio diseño como ellos son cuadraditos ellos se desprenden muy muy fácil van haciendo el diseño del equipo que ustedes quieran colocar esto lo venden solo también así que ustedes pueden hacer su pedido y tener solamente la foam para este enano cada maleta nano tiene su propia foam y viene cuando la compra por separado viene con esta y nuevamente viene con la de arriba porque ésta tiene con el tiempo a dañarse porque las formas de aquí arriba por menos acá está vean cómo se está clavando mucho aquí pero es la idea la idea que quede esto bien 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 apretado y como pueden ver una sección múltiple de muchas cositas aquí todo lo demás le hicimos un diseño para tener práctico para poder sacar las cosas entonces bueno de esta manera ustedes pueden tener el diseño que ustedes prefieran de los equipos que ustedes quieran colocar muy fácil para transportar como ven tiene su propio script aquí con una mano un poquito más difícil pero mire clac y clac ponemos el otro lado también y listo ah olvide algo olvide algo importante vean que esto lo parte lo bueno de esto tiene su propio sensor de humedad aquí que ellos de verdad se cierra hace un clic cuando siente que estas hay mucha humedad esto es para que cuando si ella cae al agua se queda totalmente sellada ven acá está lo que es el sensor lo que les decía me encanta esta maleta se las recomiendo muy buenas en este caso aquí tenemos nuestro drone estas etiquetas que ustedes están viendo no vienen incluidas yo se las cree porque si con tantas maletas que tengo para saber y no estar abriendo cada una este modelo es la nano 940 y este modelo en especial viene sola por dentro o trae la versión especial ya diseñada para el drone solo 3d r que sabemos que trabaja con la gopro hero 4 como pueden ver tiene igual el antirresbalante tiene su sensor aquí de humedad tiene los mismos clips por supuesto que mucho más grande vamos a descubrir esta maleta rápidamente van a ver los mismos clips lo que hacemos que bajamos los los abrimos bloqueamos y miren acá para aquellos que tienen drone 3d r solo ya viene con él con el diseño ya preestablecido ven que no tiene los los cortes como el otro ya viene con las formas ya no es el corte individual de cuadrito con cualito sino que esto ya viene industrialmente cortado al hacer en tiene ya toda su profundidad es más sólido este caucho ya viene con todas las formas específicas para que tú puedas guardar bien tu drone entonces es tan especial me encanta porque podemos transportar y nos fuimos hasta colombia con este drone estuvimos por cartagena bogotá medellín barranquilla estuvimos con en tantas ciudades con esta maleta para arriba y para abajo pero qué es lo que pasa cuando estamos en el mundo de la televisión miren les presento entonces esta que es fantástica ya la van a ver es la nanu 935 y que tiene esta que no tiene las otras nada más y nada menos comencemos con la parte 5 estrella es una maleta carrion y tiene las medidas específicas para que la puedas poner dentro del avión y ahora vamos a descubrir la entonces miren esto modo carrion tiene como le digo ya las medidas para que cualquier vuelo pueda ir contigo arriba puedes cargarla por este lado si te incomoda mucho la versión normal con igual con el antirresbalante el sensor los mismos clips miren tiene la función para cargarla así vea como tienen acá sus rueditas para llevarla muy chévere igual misma función de maleta esta nanu 935 por supuesto que como les digo estas etiquetas se las he creado yo tiene igual todos tienen versión para colocarle su candado como ustedes quieran y bueno vamos a descubrirla para que vean el equipo sony que tenemos aquí de reportario abrimos igual igual que la otra vean tiene la versión acá de protección arriba ven que ya va cambiando y se va adaptando a la forma de lo que ustedes estén grabando pero donde lo que ustedes estén guardando acá tiene acá que este cuadradito que le hicimos para que calzara con nuestra cámara de grabación sony aquí todo este diseño vean como todos estos se separan porque poco a poco yo le fui haciendo el diseño para que entraran desde las pilas las baterías los micrófonos acá este otro micrófono mire como entra así tenemos los cargadores micrófono aquí con el de cat los micrófonos inalámbricos aquí vean todo fue de verdad muy muy medido mira como fue la primera vez miren aquí miren esto tan práctico yo primero lo hice con un sharpie para ir calculando y maximizando el espacio y poco a poco fui cortando no se ve como que muy bueno por aquí se ve que esta fue mi primera vez entonces bueno miren aquí tienen otra versión que ustedes pueden tener con esta nanu para que ustedes puedan guardar sus equipos técnicos tanto como grandes cámaras como cualquier opción recuerden ustedes pueden darle la forma que ustedes quieran cortando poco a poco miren como se puede romperlo un poquito para ustedes miren miren voy a romper la capa que vean solamente jalan y ven como se rompe fácil y así poco a poco después que le hagan el diseño cortan le dan la profundidad que ustedes quieran y ya como pueden ver aquí caben muchísimas cosas aquí tenemos nuestra nanu 935 y qué tal fantástica por supuesto que dependiendo de ese artículo que tú tengas vas a poder posicionar como ya te explique haciendo los cortes y haciendo ese diseño que tú quieras pero como vieron la del drone viene así muy bueno porque la parte de arriba protege muchísimo de que no se te abran esos pedacitos que te dije que tenías que tener muy muy cuidado con eso entonces está esa ya venía totalmente así como para ese drone existen otras para el dji entonces ahí tienes a de hecho vi en que en esta marca nanu que tiene algunas maletas de este tamaño que es la 9 10 y las 9 20 para que tú puedas guardar tu arma si eres de esas personas que te gustan las armas ya sean los cuchillos ya sean las armas de fuego vienen algunas ya dependiendo de eso que tú tienes con la forma exacta para colocar todos sus accesorios y colocar esa arma o esas algunas cámaras también en especial hay unas casios que también vienen con esas formas pero tiene que ver bien que coincida con el modelo de cámara que tú tienes por el momento bueno lo que yo les mostré el día de hoy tiene todo lo que es las cámaras de acción gopro que soy fanático de gopro y por supuesto con el con el drone entonces bueno de esta manera terminamos el episodio del día de hoy pero no se pueden perder el de mañana que te puedo decir fantástico muchas gracias las personas que nos escribieron y que están pendientes de nuestros vídeos así que les voy a estar dejando aquí el link para que tú pin rápido puedes hacer esa búsqueda y esa compra directa se despide el día de hoy soy andrés moreno en este a los tips de a lo latino tv y